Gracias por seguir con nosotros. Recuerde que usted puede seguir esta emisión a través de nuestra página en Facebook como CNS Tuluá Channel Plus. Continuamos con información pues frente a las inquietudes de la comunidad de los barrios La Paz y El Paraíso, CNS Noticias consultó al director de Planeación sobre el tema de la estratificación. Semanas atrás los habitantes del sector del barrio La Paz habían presentado inconformidades frente a su estrato. Sin embargo, los ciudadanos residentes del barrio El Paraíso presentan el mismo inconveniente. Subieron de estrato y no se dieron cuenta. Mediante la metodología del DANE se presenta precisamente porque El Paraíso está inmerso dentro de esos códigos prediales rurales de los que también hacen parte la urbanización La Paz. Entonces se presentó el mismo fenómeno. ¿Qué le estamos diciendo nosotros a la gente del Paraíso? Y es que vamos a hacer la reclamación ante El DANE. Es el mismo ofrecimiento que le hicimos a la comunidad de La Paz. Nosotros mañana a las 5 de la tarde tenemos una reunión en las oficinas de Planeación Municipal con la Junta de Acción Comunal del barrio El Paraíso con el fin de explicarles cuál es la metodología de trabajo y la metodología de reclamación ante el DANE. El director de Planeación, Julio Cesar Arias, dijo que los ciudadanos residentes de los sectores La Paz y El Paraíso no perderán el subsidio otorgado por el Gobierno Nacional del programa Familias en Acción. Desde el año 2012 el Gobierno Nacional eliminó la estratificación como uno de los parámetros de evaluación para los programas de apoyo del Gobierno Nacional. Ni se pierde los subsidios de vivienda, ni se pierde los subsidios de familias en acción, ni de jóvenes en acción, no tiene nada que ver con el puntaje del CISBEN. Es decir, la estratificación en este momento del país solo sirve para localizar cuáles son los estratos que tienen beneficios en el subsidio de servicios públicos o quienes tienen contribución a los mismos subsidios de servicios públicos. Desde Planeación Municipal se busca convencer al DANE que los sectores que presentan este fenómeno siguen siendo estrato 2 y que el alza en la estratificación 3 no se justifica técnicamente. Pero para lograrlo, los ciudadanos deben acercarse a las oficinas de planeación y exponer su reclamo. Es solicitarle a Planeación que le haga el acompañamiento de reclamación ante el DANE para que nosotros podamos solicitar todas las encuestas técnicas necesarias y poder hacer la reclamación. Vuelvo y ofrezco, o sea, Planeación está dispuesta a hacer todas y cada una de las reclamaciones necesarias para que el DANE conceda la verificación de la estratificación y nos permita poder solucionarle a la gente este impasse. Posiblemente los centros poblados que están alrededor del sector de Aguaclara pueden presentar este mismo aumento debido a que no están dentro del perímetro urbano.